conquistar. Los muertos son por centenarios, por ambas partes, pero más incluso por el rando republicano. Porque en esos momentos el ejército republicano había sido formado sobre todo por comités de defensa, porque eran trabajadores, mineros, los batallones estaban dirigidos por jóvenes de 20 y algo años, que habían sido metalúrgicos, habían sido mineros, había participado en la revolución de octubre, tenía una experiencia militar, muy poca, etc. Y digamos que estaba en composición cuando Rodario llegaba a Asturias. Estaba intentándose en ese momento que cuajase un ejército para hacer frente a un ejército profesional, como era el ejército de los franquistas. Allí está en contacto, entra en contacto con un ejército, que tengo la seguridad, por ejemplo, de que entró en contacto con un jefe de batallón que se llamaba Bonofre, y digo, tengo lo que yo, porque años después, un formelo, que también estuvo en la guerra con él, secundino, en el año 43, después de venir de la cárcel de las minas de Almadel, donde estuvo reviviendo pena, porque lo cogieron después de la caída de Asturias, pues tuvo un hijo y Rodario le dijo, ¿ya le pusiste nombre al hijo? Y dice, no, ¿qué nombre te parece que le ponga? Y dice, pues, yo conocí a uno en Asturias con la que se llama Bonofre, ponle el nombre de la cárcel. También entró en contacto con otro.